Audi Q5 2018, tecnología alemana con calidad mexicana. No solo en Europa se pueden fabricar autos con una calidad superior al promedio, también en nuestro país podemos y la prueba es la SUV más vendida de Audi, la Q5 en su segunda generación, la cual nació en 2008 y que ahora se fabrica en San José de Chiapa, en el estado de Puebla, una planta con toda la tecnología para cumplir con los estándares de manufactura de primer nivel y primer mundo, ya que el producto final se vende en mercados internacionales que pueden ser muy exigentes. Audi decidió esta locación por tener una posición privilegiada para la exportación de su Q5 a mercados como el estadounidense, que tienen un consumo muy alto de este modelo. Tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por la planta y además de la tecnología que nos dejó sorprendidos, fuimos testigos de un orden y limpieza excepcional, que al final se traduce en un Q5 inmejorable. La nueva Q5 es un dechado de tecnología y calidad en sus materiales, no esperábamos menos de la teutona que más vende en nuestro país. En el exterior vemos su nueva parrilla que la denota más musculosa y una parte trasera con cambios también notorios como las salidas de escape integradas a la fascia inferior. La Q5 se fabrica en cuatro versiones que comparten el mismo tren motriz, un 2 litros turbo con 252 caballos de potencia y 370 libras-pie de torque que la mueven con una agilidad verdaderamente sorprendente, para entrar a las curvas con total tranquilidad. En cuestiones de equipamiento podemos encontrar una gran variedad de opciones, en nuestro caso la versión de prueba fue la S-Line, que es el tope de gama hasta este momento, en lo que llega la SQ5 en abril, también hecha en México y de la cual hablaremos después. Nuestra S-Line tiene vestiduras en piel y alcántara, volante multifunción achatado en la parte baja con la leyenda S-Line. Cuenta con una pantalla de 8.3 pulgadas, donde podemos visualizar el GPS, estaciones de radio o la cámara de reversa, entre otras muchas funciones más. La seguridad comienza con bolsas de aire frontales, laterales delanteras y traseras y un airbag de cabeza, sistema ISOFIX para niños, asistente de arranque, Audi Drive Select, Audi Side Assist y otras asistencias electrónicas más, que van de la mano de frenos ABS, EBD, bloqueo de diferencial EDS, control de tracción ASR y tren de rodaje dinámico. En la parte de confort destaca el tablero con el cockpit virtual, para que el acceso a toda la información del SUV sea sencillo a la vista. Cuenta también con interfaz Bluetooth, entrada de auxiliar, dos lectores de tarjetas SD para tener opciones de calidad al disfrutar de la música, en su sistema Bang & Olufsen en 3D, encendido por botón, puerta de cajuela con apertura y cierre eléctricos, aire acondicionado Bisona, cristales laterales y medallón calefactables, luces delanteras y traseras LED con intermitente dinámica y por supuesto, techo de cristal panorámico aperturable. Como resumen, podríamos decir que la Q5 mexicana se pone al tú por tú en todos los aspectos con sus hermanas alemanas y demuestra que en nuestro país, aún en tiempos difíciles, podemos trabajar en equipo para fabricar autos de alta calidad para todo el planeta. La Audi Q5 se encuentra ya en los distribuidores de la marca en todo el país y sus precios van desde los 699 mil pesos hasta el millón 99 mil pesos.